La Secretaría de Salud de Michoacán, con el apoyo de la Federación, beneficiaron con jornadas médicas en la entidad a más de 370 personas con auxiliares auditivos, a 47 con cirugías de prótesis de cadera y rodilla, y a 44 con cirugías de cataratas con instalación de lente intraocular. Yo quisiera comentarles que en esta jornada de auditivos se van a entregar 300 aparatos auditivos como parte del programa para oírte mejor. Y serían 42 cirugías de prótesis de rodilla y de cadera que se están realizando en el Hospital Civil y en el Hospital de la Mujer, muchas gracias, y 44 cirugías de cataratas para verte mejor. Durante las jornadas médicas realizadas en Michoacán, Socorro García, directora de Patrimonio de la Beneficiencia Pública a nivel federal, lamentó que la pérdida de la audición sea la tercera causa de discapacidad a nivel mundial, mientras que el secretario de Salud Estatal, Carlos Aranzadonis, reconoció que existe en el Estado un rezago importante en la detección de personas con ese tipo de problemas. Tenemos un rezago de todavía de más de 200 o 250 pacientes que requieren de cirugía de catarata. Tenemos alrededor de unos 500 pacientes que se requieren de detección de hipoacusia y que sea probablemente factores para poder aplicar el auxiliar auditivo. Y del que no tengo cifras que le puedo dar en este momento es cuántas gentes todavía siguen en silla de ruedas o en sus camas que requieren de una prótesis de cadera y de rodilla. Durante el acto inaugural de las jornadas de cirugía y entrega de aparatos auditivos de la Secretaría de Salud, encabezado por la presidenta del DIF, Katherine Ettinger de Jara, se habló de la necesidad de dar difusión a estos beneficios entre la población indígena en su idioma, para lo cual se elaborará un proyecto. Para Guasar TV, Sandra Saenz.